Ay, hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Samuel y hoy... Ay, cuánto extraño mi amigo Blando, viendo mis videos cuando estaba con él. Sí. Espero que se acabe esta pandemia para que todos podamos salir y que pueda visitar a Blando. Quiero mis amigos, estoy solo, me siento solito sin amigos, pero al menos tengo a mi familia. Estoy por aquí abajo. Me metí un susto. Ay, no, quiero ser chichi. Ay, ¿cuándo vendrán mi mamá y mi papá? Bueno, voy a dejar el video hasta aquí porque los voy a llamar. Ok, chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!